Que amo desde el rincón de mi habitación Extraña tus pasos Te amo desde el remanso de mi soledad Clamando a gritos silenciosos tu presencia Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo desde mi alma de niña Que todo lo cree y espera Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo sin dudas ni seguridad Te amo desde el túnel del tiempo Donde nos conocimos Te amo Te amo Simplemente te amo Porque se me antoja verte feliz a mi lado Te amo Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo desde mi alma de niña Que todo lo cree y espera Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo desde mi alma de niña Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Te amo con la convicción de que estoy viva Gracias por ver el video